En el sistema integrado de gestión encontraremos un esquema con enlaces a la información más relevante de la institución como lo es. Primero los riesgos e indicadores, la política de calidad de objetivos, la misión y la visión, capacitaciones y cursos, manuales y productos, mapa de procesos, boletín del sistema integrado de gestión y por último encontramos unas preguntas frecuentes. Ahora vamos a ingresar al mapa de procesos donde encontraremos, como su nombre lo indica, los macroprocesos de la Universidad del Quindío. Antes de iniciar el recorrido por el mapa de procesos sería bueno recordar y definir qué es mapa de procesos, pues el mapa de procesos es la ruta de navegación de la institución, en él se reflejan los procesos de tipo estratégico, misional, de apoyo y de evaluación que conforman todo el sistema. Así entonces, primero encontramos los macroprocesos estratégicos, que son direccionamiento, planeación estratégica, gestión de la calidad, comunicación estratégica. Estos procesos son destinados a definir y controlar las metas, políticas, estrategias, planes de mejora, entre otros de nuestra institución. Después encontraremos los macroprocesos misionales, los cuales son la razón de ser de nuestra alma mater, que son la docencia, la investigación y la proyección social. Continuamos con los macroprocesos de apoyo, los cuales son los que proporcionan los medios y recursos con el apoyo necesario para que los procesos se puedan llevar a cabo. Se definen de apoyo porque son los que soportan a los demás procesos. Algunos ejemplos son administración del campus, gestión humana, gestión de apoyo académico, gestión financiera, gestión de bienestar institucional, gestión biblioteca, gestión recursos académicos, gestión documental, gestión jurídica y gestión TIC. Generalmente estos procesos se realizan en la parte inferior de un mapa de procesos, ya que son la base y son de vital importancia para toda la institución.